...más lo intentaba, más enfangada me veía. Al final, unos excursionistas han tenido que llamar al 112. Porque yo, yo creía que no llegaba a tiempo, menos mal que unos bomberos, muy majos, eh, muy. Sí, pues si tienen a bien acompañarnos ambas parejas y vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, ¿no? ¡Ay, qué enhorabuena, eh! ¡Pero en verdad que no lo sabíais! ¡Qué guay! ¡Enhorabuena! ¡Vamos para el... ¡Enhorabuena, eh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! ¡Vamos! El amor es tan difícil de entender, los caminos de amor son sorprendentes, como quien sabe quien pretende seguirlos, quien conquista a quien y por qué. El amor es tan difícil de entender, los caminos de amor son sorprendentes, como quien sabe y el amor es tan difícil de entender, los caminos de amor son sorprendentes, como quien sabe y tal vez algo más de pasión, ¿verdad Jovita? Bueno, vamos a intentarlo con los siguientes contendientes, ¿de acuerdo? Así que vamos a dar paso a los cazadores, ¿de acuerdo? ¡Música! Que aún estos timos se siguen pareciendo... Ha, ha, ha! ¡Música! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Toma! ¡Que vamos a empezar pronto! ¡Vamos a empezar! ¡A la de tres! ¡A la de una! ¡Y a la de dos! ¡Sí! ¡Dale caña! ¡Y ahora fijaros muy bien en los pasos! ¡No os vayáis a equivocar! ¡Ya! ¡Dale el ritmo! Para ser un buen salvaje de los pasos de la Chocando con tu pecho y el trasero sin parar Bala morena, baila moreno Perdeo por la nena, perdeo por la nena Para ser un buen salvaje de los pasos de bailar Chocando con tu pecho y el trasero sin parar Bala moreno, baila morena Perdeo por la nena, perdeo por la nena Perdeo por la nena Para ser un buen salvaje de los pasos de bailar Chocando con tu pecho y el trasero sin parar Bala moreno, baila morena Perdeo por la nena, perdeo por la nena No sabían qué hacer Está todo controlado Tocar tus vidas, algunas Hasta parece que les gusta esto de que las atrapen y todo Hasta... Ni ofrecen resistencia ni nada No, 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 no Ahora tiene otro cargo Es consejero de educación ante la UCD La UNESCO Y el Consejo de Europa Y el Consejo de Europa El Consejo de Europa Y el Consejo de Europa El Consejo de Europa El Consejo de Europa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!